El nacimiento bíblico Nos encontramos en el Centro Cultural y Recreativo Manuel Gómez Morín y venimos a un evento de coleccionistas cretanos. A ver qué les parece, acompáñenos. Cerrofanús. 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 Platícanos rápidamente cómo se llama este evento y en qué consiste. El evento se llama Seropalooza, es un evento anual de compra-venta-intercambio de figuras que básicamente es para que la gente nos conozcamos, tengamos un espacio físico en el cual convivir y poder conocer a otros coleccionistas. ¿Cuántos coleccionistas se encuentran en este evento? Ahorita como están son aproximadamente 18, ya gente que está circulando pues es un número que ahorita hasta el final del día nos van a hacer. ¿Algún mensaje a los coleccionistas querétanos? Claro que sí, quien guste anexarse, tenemos un grupo en Facebook que se llama Seromanía, hacemos un evento mensual en el Gómez Morín, los domingos familiares, así mismo en el centro en un restaurante, hacemos los encuentros también mes con mes, así mismo vamos a tener el aniversario en mayo, exposiciones en un museo aquí en la ciudad de Querétaro y por ahí van a salir otras costillas del mismo evento. Métanse, compartan, únanse, cotorreen, el chiste es conocernos y de alguna u otra manera apoyarnos como coleccionistas para conseguir piezas. Gracias. 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 Platíquenos en qué consiste su colección. Mire, la colección que ahorita presento es una parte de la colección que tengo, realmente tenemos aproximadamente 320 colecciones, más de 6 mil figuras, pero para este tipo de eventos me gusta traer figuras poco conocidas o más bien que son de otra época que los niños no ven tan seguido. Entonces yo lo veo por el lado un poco educativo también, este tipo de reuniones, porque los niños van aprendiendo que no todo es Star Wars, no todo es Cars, no todos son los caballeros del Zodíaco, sino que hay muchísimas figuras de otra época. ¿Cuánto valen ahora estas piezas? Hay algunas que sí suben, bueno ya están muy caras, alrededor de los 2 mil 500, 3 mil pesos, dependiendo del personaje, hay algunos que son más comunes, que se consiguen más fácil. Entonces estos vienen siendo unos custom, para mostrar así como vienen los caballeros cuando no tienen su armadura puesta. Pues esto fue parte de lo que se vivió en Zeropalooza Querétaro, espero les haya gustado y nos vemos en el próximo video.